Bienvenidos a mi canal, yo soy Lili y hoy los invito a tener una nueva experiencia culinaria. Vamos a tener una receta de un postre que hace tiempo que lo quiero probar. No conozco su sabor, es el marrón glacé. Acá en la Argentina no es tradicional ese dulce, no se consigue fácilmente. Las castañas con las que se hace el marrón glacé, acá tampoco se consiguen fácilmente. La única experiencia que tengo de haberlo probado es una torta que hace en una confitería cerca de la casa de mi mamá. Que siempre me dijeron que eso era marrón glacé, pero nunca lo probé, nunca comí en forma directa. También sé que acá hay una argentina famosísima que su postre favorito era el marrón glacé, era Tita Merelo. De eso sí me acuerdo. Le fascinaba el marrón glacé y cada vez que sus amigos la iban a visitar les llevaban de regalo una cajita de marrón glacé. Y eso me tentó aún más poder saber de qué se trae. Así que no los hago esperar más. Vamos a ver cómo se hace el exquisito, exótico y tradicional dulce europeo marrón glacé. Para hacer el marrón glacé, primero hay que pelar las castañas. Y la verdad que no es nada sencillo. Porque la piel es muy dura y la forma de sacárselas es primero haciéndoles un corte transversal, como le está haciendo Gustavo, y luego llevarlas un minuto al microondas. Luego de un minuto, miren cómo se abren las castañas por el corte que se le dio. Y en caliente hay que pelarlas. Esta es la parte fea de esta receta. Lo más rápido posible. ¿Ven? ¿Ven cómo sale todo? Esto no sale en crudo. Y quedan así. Perfectamente peladas. Obtuvimos 200 gramos de unas excelentes castañas grandes y enteras. Ponemos en una ollita 400 centímetros cúbicos de agua, que sería el doble del peso de las castañas. 200 gramos de azúcar, que es el peso que tienen las castañas. Vamos a hacer 200 gramos de castañas. Un chorrito de esencia de almidia. Una vez que el almidia, el agua con azúcar, empiece a hervir, ponemos nuestras castañas. Ahí está. Y las dejamos, cuando vuelve a subir el hervor, las servimos por un minuto. Cuando pasó el minuto de hervor, apagamos el fuego y al enfriar, se las llevamos a la heladera y repetimos este procedimiento durante 5 días. ¡Gracias! Para glasear las castañas, usamos 100 gramos de azúcar impalpable y le vamos agregando agua de a poco hasta obtener un glase fluido. ¡Gracias! Después de una semana de trabajo, todos los días, de cocinar en el almíbar, las castañas, de pelarlas en familia, vamos a probarla. En mi vida probé marrón glacé, así que va a ser una experiencia nueva. ¿Vamos a empezar? Dale. Yo me lo hago. ¿Cumero yo? Sí. Sí. No se parece con nada a lo que conozco. Tiene una textura carnosa, pero crocante. Pero está blando adentro. Y está blandito, sí, cremosa, 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 carnosa y crocante. Es reísima. Y dulce, obviamente. Más sofisticado, ¿no? El dulce del postre más sofisticado que hay. Acá en América del Sur, en particular en la Argentina, esto casi no se conoce. Porque no, no es tradición nuestra, pero quisimos probar, hacerlas nosotros y la verdad, muy, muy ricas. Obviamente nos costó conseguirlas, porque no se venden estos tipos de castañas por cualquier lado. Ahora empieza la época de vender estas castañas y las conseguimos en el barrio chino. 450 pesos el kilo. Y nos salieron todas estas con un kilo. Que bueno, al pelarlas se descartan. Pero vale la pena, me encantó. ¿Qué recomendás, Bu? Que lo haga. Que lo haga, sí. Lo haga, sí. Bueno, si te gustó esta experiencia, esta receta, regalanos un like. Suscribite a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Chau. 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 Chau.